Es una mañana bastante fresca, pero bueno, con un abrigo pasa el día. Lo cierto es que salimos a preguntarle a los mendocinos, seguir trabajando 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, pasar a trabajar de horario de corrido, es lo que le preguntamos a varios comerciantes y vendedores de Mendoza. Y esto nos decían. Y estaría mejor, me parece mejor que 4 y 4, sería más cómodo por los bondi, los colectivos, por ahí se complica para llegar, viene mucha gente, así que sería mejor de corrido, para mí. Se descansa, igual que si uno viene a trabajar y le ponen a mejor, pero la verdad que si he extendido el horario, si he de corrido, para mí sería mejor, más cómodo. Hay algunos que estudian en la tarde, o también pueden estudiar en la mañana, o tienen otras cosas que hacer en la tarde, y por ahí el horario de corrido les permite hacerlo. Me viene mejor porque yo puedo distribuir de otra manera mis tareas. ¿Hoy en día le queda tiempo para hacer otra cosa que no sea vender? No, no, no mucho tiempo. Por la inseguridad que estamos viviendo, me resultaría más cómodo justamente en invierno, porque no hay tanta gente en la calle, y las calles se tornan un poquito peligrosas. Yo creo que es cuestión de costumbre. Si vos se lo propones y le das las pautas que nosotros le podemos ofrecer, yo creo que sí. Mira, el horario extendido va a servir siempre y cuando la gente acá en el Mendocino se movilice a la siesta y pueda salir a hacer sus compras. Tiene que acostumbrarse el Mendocino. Y es una cuestión, es un trabajo para acostumbrarlo realmente. ¿Y a ustedes se los beneficia? Siempre y cuando la siesta se pueda vender y concurra a la gente, va a ser un beneficio. Sí, la verdad que vamos a estar en la siesta. Acá, tiempo muerto, es preferible ir a tu casa, descansar y tener esto que tenemos. Bueno, el Mendocino todavía está acostumbrado a hacer el horario cortado. Y para nosotros es mejor 4 y 4 porque en el horario extendido hemos aplicado y realmente en la siesta no pasa nada. No hay movimiento. No hay movimiento y a veces incluso te arriesgas a robos también porque al no haber movimiento de nada, hay movimiento, sí, de inseguridad. No te queda tiempo para casi hacer nada porque vos trabajás en el horario de comercio y después salís y está todo cerrado y cuando estás abriendo está todo cerrado. O sea que no tenés tiempo para nada.